¿Qué tal? Soy Alonso Herrera Trejo y acompaña lunes, miércoles y viernes www.aidimedia.m Juntos para mantenernos informados. Acompáñame en las breves informativas. Un nuevo tiroteo se presentó en los Estados Unidos. Según medios locales, dos hombres se atacaron a balazos luego de tener un altercado en una tienda Walmart nuevamente. Agregaron que un sujeto ajeno a la pelea resultó herido. Las autoridades informaron que la víctima es un hombre de 40 años que estaba en la tienda para comprar una lonchera a su hijo. Los medios informaron que el hombre, quien recibió un disparo, fue trasladado a un hospital en un auto privado y que se encuentra estable. Los dos hombres se pelearon, luego sacaron sus armas y se dispararon varias veces. Uno de los agresores fue detenido. Hasta el momento se desconoce qué originó el altercado y en qué parte de la tienda estaban. Esto no fue un tirador activo. Gracias a Dios, esto no estuvo cerca de lo que sucedió en el paso, dijo el sheriff de East Baton Rouge. Un medio local indicó que la policía respondió a una llamada de emergencia sobre disparos en un Walmart de Luisiana cerca del mediodía. El sitio informó que las autoridades evacuaron la tienda y aseguraron la escena. En redes sociales circula un video de la detención de un hombre en el estacionamiento de dicho centro comercial. El hecho ocurre días después de las matanzas en Texas y en Ohio, las cuales dejaron 31 muertos. La primera ocurrió en el Walmart en El Paso. Y por eso insistimos en que los gobernantes o particularmente el presidente de los Estados Unidos deberá valorar desde hoy en adelante el hecho de que sea tan fácil que un ciudadano estadounidense pueda llegar a una tienda, a una armería y comprar cualquier artefacto. Dice que para su defensa, ¿no? Cualquiera ya puede comprar una pistola, un rifle, un fusil de asalto y como si fueran dulces. Y estas son precisamente las consecuencias de la facilidad a la gente de venderle un arma allá en los Estados Unidos. Nuevo tiroteo en Walmart de Luisiana en donde hay un herido. Acompañame en las breves informativas.